Este parece ser el único camino. Este parece ser el único camino. Este parece ser el único camino. Los monstruos... ¿Monstruos? Los monstruos... Los monstruos... Deben ser los infectados que decía el informe. Los monstruos... Por allí... Otro más... ¿Cómo lo sabes? Yo solo puedo... Verlos... No, no, señorita... Es demasiado peligroso. ¿Por qué? No tengo miedo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!